¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en esta nueva emisión de su noticiero Líder TV. Para iniciar su mes bien informados, comencemos con la información más precisa y oportuna de hoy jueves, 1 de septiembre. Iniciando con la información del día de hoy, arrestaron a Mario Ruiz Pachuca, ex coordinador de asesores en el pasado sexenio de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas. Desde la Ciudad de México llegaron las versiones a este editorial de que la Policía Ministerial de Tamaulipas lo arrestó. La detención se llevó a cabo en San Luis Potosí el día de ayer. De acuerdo a las versiones de la Policía Ministerial de Tamaulipas, trasladaron al ex servidor público a Ciudad Victoria vía aérea para ser presentado ante el juez que lo requiere. Pero vamos con Armando Castillo, nuestro corresponsal en Ciudad Victoria, y él nos tiene más información. Adelante Armando. Gracias, buen día, buen día a todo nuestro auditorio. Así como lo ha relatado ya la compañera Nadia Ávila, el día de ayer, en punto de las 16.30 horas, llegó en un convoy conformado por varias camionesas de la Policía Ministerial y de la Policía Militar, el ex coordinador de comunicación social en el sexenio de Eugenio Hernández Flores, Mario Ruiz Pachuca. El ex funcionario estatal fue detenido ayer en la ciudad de San Luis Potosí y trasladado urgentemente a esta capital por la vía aérea, en donde era reclamado por el juez de primera instancia penal, que libró orden de abstención en contra del ex funcionario, acusado al parecer de dos delitos, del delito de secuestro y del delito de peculado. El ex funcionario estatal, otro poderoso e influyente en el sexenio anterior, tenía al parecer cuentas pendientes con la justicia, y pues fue presentado ya ante el juez que lo reclamaba en las instalaciones del Cerezo de esta capital, bajo el fuerte dispositivo de seguridad y la presencia de varias decenas de reporteros, quienes no tuvimos acceso a la presentación directa, pero estuvimos al pendiente del desarrollo de este hecho que está impactando al mundo político, a la opinión pública en Tamaulipas. Luis Pachuca era reclamado, como ya lo has dicho y lo hemos confirmado, por supuestos delitos que ahora habrán, habrá de responder ante la justicia, y para eso pues ya está recluido en el Cerezo de esta capital. Esa es la información que tenemos y seguiremos pendientes en el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias Armando, seguiremos pendientes. Muchas gracias Nadia, seguiremos informando y estaremos al pendiente del desarrollo para tener al tanto al auditorio de Líder TV. Gracias Armando por tu información. Continuamos con la información de Daniel Sandoval, con el propósito de seguir manteniendo la ciudad con cero casos de dengue, este miércoles por la mañana el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, dio el banderazo de arranque a la segunda semana intensiva de lucha contra el dengue, esto en la Escuela Secundaria Técnica 80 Héctor Bolaños Calzado. Así que le recomendamos que tenga sus debidas precauciones para mantener libres de criaderos los patios y así poder evitar la proliferación del dengue. Le recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros, así que envíenos sus comentarios y sugerencias a nuestras redes sociales, en Facebook lo invito a que le dé me gusta a la página de Líder TV, en Twitter nos va a encontrar como Líder y en bajo web, o bien nos puede llamar a la línea Líder, el número es el 711-2222, así que estaremos al pendiente de todos sus comentarios y de sus sugerencias. Siguiendo ahora con la información de mi compañero Víctor Quintero, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital de Zona Número 11, le apuestan a la mejora de atención a los derechohabientes, y por medio de talleres, reuniones y capacitaciones, se visualizan como una institución que ofrezca un servicio de mayor calidad. Los médicos, jefes y subjefes de enfermeros durante esta semana estuvieron recibiendo el curso denominado Gestión Administrativa, donde dentro de los principales puntos está la concientización de la importancia de un servicio de calidad. De información de Erika Morales, como bien ya sabes, se canceló la Feria Expomex 2011, pero lo que sí habrá será Expo Ganadera, la cual inicia el día de mañana en las instalaciones de la feria. Héctor Barberena, presidente de la Asociación Ganadera, explicó que serán 24 expositores quienes estarán al frente, así que aquellos ganaderos interesados en adquirir alguna pieza pueden acudir ya sea el viernes 2, sábado 3 o domingo 4 de septiembre. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, debido a la poca matrícula que registra en el turno vespertino en este ciclo escolar, alrededor de cuatro primarias cerraron dicho turno, mientras que la secundaria técnica 32, Adolfo López Mateos, entró en un proceso de estudio que podría desencadenar el cierre o la fusión de grupos en la tarde. El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, Juan Luciano Reyes Álvarez, señaló que los alumnos de las cuatro primarias que cerraron el turno vespertino fueron trasladados a otras escuelas cerca del área, mientras que otros padres de familia optaron por cambiarlos al turno matutino de la misma institución. Pasando ahora a la información estatal, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, estuvo presente en el arranque de la 40ª Reunión Nacional de Directores Generales del DIF, cuya inauguración corrió a cargo de Margarita Zavala de Calderón, presidenta nacional de esta noble institución. En esta reunión, cuyo tema central es Retos Actuales de la Atención a la Infancia de México, se abordaron temas relacionados a la asistencia social que se brinda a grupos vulnerables, así como rediseñar políticas públicas a favor de este sector. ...que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda hoy a las 3 de la tarde el programa Punto y Aparte con Víctor Quintero, quien estará entrevistando al pastor Mariano Riscaché, quien nos compartirá su testimonio de fe. A las 5 de la tarde podrá escuchar la voz del cantautor Ociel Mendoza en el programa Bonus Track con Damiana Viña. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com. También estaremos informando a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook nos va a encontrar como Líder TV y en Twitter como Líder-web. En otras noticias, ahora con la información nacional, Santiago Krill dijo que en el 2003, durante su gestión como secretario de Gobernación, se revocó el permiso al operador del Casino Royal de Monterrey, Nuevo León, pues no cumplía con los requisitos. Pero en el 2006, la revocación se canceló y aumentaron a 5 los centros de operación y para el 2009 sumaban ya 41. En rueda de prensa, la aspirante a la candidatura presidencial del PAN pidió una investigación seria para castigar a quienes permitieron la operación de ese casino. Pues esperemos que se cumplen estas acciones, ya que el jueves pasado murieron por lo menos 52 personas en el referido centro de apuestas. En la información internacional, el Senado de California, Estados Unidos, aprobó la segunda mitad del llamado Dream Act, lo que permitirá a los estudiantes que son inmigrantes sin autorización para residir en el país, solicitar becas y ayuda financiera del Estado. ¿Qué les parece si ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damián Aviña para conocer la información meteorológica? Adelante Damián, buen día. Muchas gracias Nadia, bienvenido al auditorio. Iniciamos mes primero de septiembre del año 2011 y comenzamos con el pronóstico del tiempo para ambos Laredos. Hoy presentamos una temperatura máxima de 39 grados centígrados, será de 102 en la escala Fahrenheit. La mínima para hoy se presentará de 25 grados centígrados y 77 en la escala Fahrenheit. En las condiciones de cielo hoy esperamos un cielo algo cambiante, primeramente un cielo soleado por la tarde y por la noche esperamos un cielo despejado. Para hoy hay probabilidades de lluvia mínimas, pero serán del 20%. Esto es todo por hoy en el pronóstico del tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Damián. Así que hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Avila, los espero mañana con mucha más información. Que tengan un excelente inicio de mes. Hasta la próxima. ¡Gracias!